Bueno, retomamos a esto. Cuando llegues a la sal, nos estamos dando saso. Llegas a este otro. El estado de la radio se escuchando sobre un despues de una cauda bajada. De lo que dijeron, el ejército está cerca de cada lado. Quizás lo puedes ver? Com returning. Sí. Básicamente, los delgadores, luego observarán si hay algo que hay que salvar. ¿Bien? Ahí, a la derecha. Bien. Bien. Ya podemos equipar a un arma más. DPS 150, 200 puestas de corte. ¿Dónde lo pude? ¿Dónde lo pude? Vale. ¿Dónde lo pude? ¿Dónde lo pude? Algunas cosas nunca caen. ¿Dónde lo pude? Gracias por ver el video. 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 Muertos... Suena bien. Y diriges tú además. Técnicamente me está llevando él. A mí. ¿Preguntas a Ceres? No, son Ceres. Muy bien. Muy bien. Si no fuese tan a saco, hubiese podido matarlos de forma segura. Está hecho mierda ya. No. 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 Exploramos primero por aquí abajo. Genial, genial por 2, mira que bien, y me volvió la mano, no, ya está aquí. Bueno, parte positiva, ya sabemos que los puedo matar sin armas de juego. ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¡Ah! Poner todo uno con el otro para todos. Empate. ¿Qué? 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 Al faro no. Hombre, tenía que ir al... A la torre dirigida. Y aquí el viajo rápido está arriba. Oh no. ¿Dónde estaba el toro? Shhh. Ok. Pues nada. Ah claro. Son las flechas ahora. Voy a transportar. Tor de seguro. Esto es. Bueno y acá estamos. Vamos a comer. I heard this scourge came from... Uh uh. Oh no. Ah no. No. Oh no. Ok. el pequeño coche nos ayuda a seguir adelante un poco más ¡hasta! es un gran y poderoso pero tenemos que convertirlo en un tanque de tanque tenemos que reenforzarlo y hacerlo inestable ¿estás por eso? ¡hasta! ¡hasta! puedo hacerlo es un trabajo de trabajo, no tan lejos de la la casa, encontrarás lo que necesitas ahora, ¿cómo se va a montar? ¡hasta! y bueno, pone como más fácil que esto bueno, ahora estamos a donde son vale, cerca del paro me parece que hay que llevar el coche vale ah, la he subido de nivel esto era no me acuerdo vale pero y y h ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde es? Ahí. Va. Línea recta, línea recta, línea recta, gira a la izquierda, donde es la gasolina, la creo, y luego a la derecha. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Au! Genial, ¿cómo me dieron? No lo sé. Sería por la ventanilla o algo. Aux. Te pregunto qué pasaría si me aparecese un suicida mientras capozco a este. Un suicida no sé, pero ahí había un pato. Ah, que me he metido donde me debía. Vamos a ver ahora si consigo salir. Vale, sale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Helio! ¡Vamos! ¡Vamos a lo que necesitamos, pero sigamos seguros. No tomes ni dices de oportunidades. Más allá allá, y nuestra última oportunidad que sobrevivir morrá conmigo. Mami siempre quería volver aquí, pero... ...la nunca alcanzó la oportunidad. Nosotros nos adquirimos aquí después de su muerte. La isla nos ayudó a olvidar, y... ...y le puso su corazón y su corazón a la que se nos dio. Esto es donde está mi corazón para ti. Así que, si debemos ayudarnos a alguien, lo hacemos. Estoy listo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Yo digo que vamos a ver la iglesia primero. Si alguien todavía vivo probablemente iría allí. Yo lo haría. Mejor mochila. Uff, ahora no sube nada. Vale. La vuelta del siglo, pero, viendo como es el mapa, es altamente probable que sea lo correcto ahora mismo. Aunque nos falta todo esto por investigar, pero bueno. Y de hecho... Si... Podría atajar por ahí. Vamos a probar. Saliendo a la derecha. ¿Puedes actualizar el camino ya? Si. Vale. ¡Oh, Dios mío! Gracias. 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 Paura al Act 1. Es el acto único. No se nos ocurrió que tocando las campanas atraen más domas. Venga ya, eso no es accidental. ¿Qué coño se ha hecho? ¿Qué? ¡Ey! ¡Está aquí! ¡Nos ayuda! ¡Oh Dios mío! ¡Ey pocos personas! ¡No podemos simplemente los dejar así! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Eso pasa por darle la espalda al grande. Espérate. Podemos probar como año. ¡Hostia! ¿Pero cómo me he quedado tan cerca? ¿Será bobo? ¡Ay! Vea. 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 La intención era que chocase contra pareces, pero parece que lo hizo mal, no fue buena la idea. Hostia, me da igual. Ah, da suerte. ¿Cómo cojones voy a matar esto? Ah, es verdad. No. 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 Pusieron su camino a la iglesia. Y Frank, su alma fue perdida a la hermosa. ¿Estás en esta forma? ¿Tienes un asesor, comida, medicina? Me siento, pero la ciudad ya ha sido destruida. No encontrarás mucho si no sabes dónde mirar. Te ayudaré. Pero solo si prometas que me ayudara. Porque es el Señor que estás aquí. Ayer, perdimos el sistema de agua. Dos amados amados fueron dejando esta mañana para examinar la estación de la estación de la estación. No se regresaron. ¿Dónde está el día? ¿Puedes descubrir lo que sucedió con ellos? O al final, se volvieron el agua. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No les dejan que sufren más de más! ¿Puedo pedir un favor? Nos fueron atacados por los infectados la noche. Me conseguí salir, pero no sé qué sucedió con mi familia. Si se han sobrevivió, probablemente no saben que aún estoy vivo. ¿Puedes ayudarme a que ellos se saben que estoy bien? Sí. Puedes poner un poco de postura. Si puedes ponerlos alrededor de la ciudad, tal vez alguien que sé, verá. Sí. Ponme mi postura alrededor de la ciudad, tal vez que me encontrarán. ¿Puedes poner esos posturas? Vale. Pues... ¿Lo dejaremos aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!